Hola a los que no me conozco, voy a dar la segunda parte de la sesión del juego. Y vamos a jugar a la Armada Jack Williams, pero para magos. Vamos a coger ahora una escoba. Por favor, chicos, todos cogen una escoba. Es que se carga la magia, así que se ve. Aquí tenemos... Venga, está. Bueno, chicos, los palos los dejamos siete cicos, la escoba la dejamos siete cicas y tenemos los dos equipos de antes. Uno es Griffey y Víctor, que estaba por allí atrás, y otro es Delicely Frown. Aquí lo tenemos, ¿vale? Así que nos vamos a dividir, el equipo Delicely se pone aquí y el del frown aquí. Sí, es feliz. ¡Ale! ¡Bueno gol! ¡Con favor! ¡Cogemos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ale! 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 ¡No vale! ¡Ve, ale, ale ale, 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 ale... ¡Espérate! ¡Poder! ¡No! ¡No! ¿Por qué los otros tienen amarillas? ¡Hay ahí dos o tres perdidos por ahí! ¡Es mejor! ¡Vaya! ¡Es que... Sí, si lo que dice, como hay muchas verdes... Cambiaros, poneros verdes. A ver si hay verdes. Bueno chicos, vamos a empezar, tenemos de fuera la línea blanca. Vamos a empezar jugando solo con las canastas de frisbee y con esta pelota. Luego las vamos cambiando. ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? Pasamos la pelota, no podemos avanzar con el balón. ¿Cómo se roba la pelota? O interceptamos un pase o tocamos al que tiene la pelota. ¿Vale? ¿Sí chicos? ¿Estamos bien? Cada uno subamos. No se ha hecho bien este juego. Ahí, esto es el juego. ¡Modernos ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Equipo! ¡Ya se fuera! ¡Ya se fuera! ¡Ca-cha-cha! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Gracias! ¡1! No, así es para que se oigan. y se puede avanzar. Si te toca, te la quitan también. Hay contacto. Si te la quitan, te la loco. Si te la quitan, te la loco. Si te la quitan, te la loco. Contacto, te la quitan, te la loco. ¡SPC! ¡SPC! ¡Venga, volvemos! ¡Jose Carlos! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya otra! ¡Vaya otra! ¡Vaya otra! ¡Vaya otra! ¡Vaya otra! ¡No van metidos allí! ¡Vaya otra! Sí, sí, sí. ¡Fuerto! Le está contando de verdad. ¡Parado! ¡No! ¡No! ¡Una, y no! ¡Dos, tres! ¡Y! ¡Año! ¡Bablo! ¿Cómo se roba ahora? Ahora, si nosotros nos vemos en el barco, podemos bajar su deparamiento ahora y atragar el acento. Ni hacia atacantes y sensores pueden estar dentro de la zona de la distancia amarilla, ¿vale? ¿Lo hemos entendido? No se ha hecho ni eso, si se sale fuera, se sale fuera. Si me da un punto, me da un punto. No me he tirado vuelta de la real porque si no se me da un punto. Una cosa, si llevo la pelota y me toca la pelota, ¿me la robaron? ¿No? Hágranos antes, antes. ¿No? 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 ¿Hubble, huble? ¿No? ¿Esta? 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 ¿Se ha hecho la depena de 14? ¿Esta? ¿Esta? Alnie ¡Toma! 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 ¿Quién va sin escoba? ¡Espúlsalo! 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 ¡Espúlsala! ¡Espúlsalo! ¡Espúlsalo! ¡Chico! ¡Lecoba! ¡Espúlsalo! A la pierna, que os caéis. 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 ¿Quién ha ganado, los de las picas de colores o los de las picas azules verde? Titos, venimos, venimos. Mis terminados. les voy a te a dar un tip para la sesión. tú damos lo que quieras mira chicos ahora le falta quedármelos que hemos traído a José Carlos y yo los dos paquetitos mira chicos dejamos los palitos bueno chicos espero que os hayáis pasado bien con las dos sesiones que estoy lesionado espero que no haya mal y que soy un chorizo o sea no se puede hacer tan tramposo es impresionante de verdad lo hemos comentado es que de competitivo como en ningún grupo si quiesemos para el juego todas las veces que habéis hecho trampa no hubiese jugado es una emoción vergüenza una trampilla de vez en cuando aún así la agresión de Juan ha sido padre pero bueno chicos es que hemos cambiado el número de estímulos hemos cambiado la manera en la que se podía pasar la manera como he estimulado la defensa el ataque y todo en general la modificación de los puntos que como no habéis podido meter el flipi como es verdaderamente lo ha metido un papazo pero si la de ayer pico del jugador colanco me cago en día cuando ha tirado el flipi y encima te has caído de boca que para pagar de parte de los dientes como le vas de boca igual lo puedes ver luego a cámara lenta no no se puede ver la noche de ruso también está bien también está bien lo que es digno de ver es lo que ha hecho el franco en la escoba que estamos aquí y ha mandado la escoba aquí eso es digno de los rudes eso merece la pena ya está ¿no? sí vale